Vive Digital, tecnología para cada colombiano. Menos pobreza, más trabajo y oportunidades ha sido posible gracias a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Para lograrlo, el plan Vive Digital ha impulsado la masificación del uso de Internet y hoy el número de conexiones a Internet supera los 8.8 millones, el 44% de los hogares de estrato 1 y 2 y el 60.6% de las MIPIMES están conectadas a la autopista de la información a través de redes de fibra óptica. Actualmente, el plan Vive Digital desarrolla un ecosistema digital que ofrece una infraestructura con conectividad digital donde los usuarios se apropian de la tecnología, crean contenidos con servicios que permiten desarrollar la conectividad y aplicaciones que generan demanda en el ecosistema. Hoy estos objetivos son una realidad. Vive Digital